¡Oye, abuelo! ¿Cuándo llegará el autobús a buscarme? Mi mochila nueva está lista y mi sándwich de atún también. Parece que estás listo para tu primer día de escuela. Mejor ve por tu mochila. El autobús llegará pronto. ¡De acuerdo, abuelo! ¡Hey! ¿Dónde está? ¡Mochila! ¿Dónde te dejé? ¿Dónde puede estar? ¡Ay, no está aquí! ¡No puedo ir a mi primer día de escuela sin mi mochila nueva! ¡Ayúdenme! Bien, cachorros. Es hora del yoga matutino. Perro boca abajo. Perro boca arriba. ¡Miren! ¡Masha le está haciendo el perro boca abierta! Es hora de darles el desayuno. ¡Hola, habla Ryder! ¡Ryder! ¡Esta es la mayor emergencia del mundo! ¿Qué ocurre, Alex? Mi nueva mochila roja se perdió y hoy es mi primer día de escuela. ¿Los Pau Patrol pueden ayudarme? ¿Sí? No te preocupes. La vamos a encontrar. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Cachorros! ¡Llamando de alerta! ¡Ryder los necesitan! ¿Ah, qué? ¿Qué? Ya voy. ¿Masha? ¿Tienes un plato en tu cabeza? ¡Oh, mi plato! ¿Ya podemos desayunar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listos para la acción, jefe Ryder? Gracias por llegar tan pronto, cachorros, porque tenemos que resolver esto rápido. Nuestro amigo Alex perdió su mochila. ¡Ayúdenme! Y es su primer día de escuela. ¡Oh, pobre Alex! Tenemos que encontrarla antes de que el autobús pase a recogerlo. ¡Chase! Necesito tus habilidades para encontrar pistas de dónde pudo haberla dejado. ¡Chase se hará a cargo! ¡Sky! ¡Quiero que la busques desde el aire con tus anteojos telescópicos! ¡Yupi! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Vamos! 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 ¡Pow Patrol, vamos! ¡Bubbles! 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 ¡Sky! ¡Alfalu! ¡Alfalu! ¡Sky! Skye, dime si ves el autobús. ¡Lo veo, Ryder! Aún tenemos un poco de tiempo antes de que llegue a casa de Alex. De acuerdo, Alex. Dime, ¿cuándo fue la última vez que viste tu mochila? Fue ayer. El abuelo me hizo un sándwich de atún y fuimos al parque alimentar a Plumita. ¡Excelente! Busquemos en el parque. Y después fuimos a la playa y jugamos en el agua. Y después... Ryder, no podremos ir a todos esos lugares antes de que llegue el autobús. Llamemos a todos los cachorros. Marshall, quiero que busques la mochila roja en el parque. Suma tú en la playa. ¡Entendido! ¡Buena suerte! Hola, Plumita. ¿Has visto una mochila roja por aquí? Sí, hay algo rojo en ese árbol. ¡Escalera! ¡Eso no es una mochila! ¡Es un globo! ¡Sigamos buscando! ¡Escalera! ¡No es una mochila roja por aquí! ¡Es una mochila roja por aquí! ¡Escalera!